Más adelante en TV Chey Más adelante en TV Chey De aquí ¿C 또 la prepa 1 Listo bro Vamos representando la prepa 1 hoy bro Si Güey ¿Aquí es donde es? Ya habías entrado acá O no habíamos entrado acá Es que hoy andamos como de excursion los de la prepa 1 ¿verdad bro? De excursion Que vamos a hacer el día de la prepa 1 Pero nosotros traemos nuestra libreta porque venimos con nuestra profe de derecho Allá va toda la banda ¿Dónde tomamos asiento? Aquí voy a agarrar el que yo quiera porque yo soy el jefe de hoy Ahí está, mira ahí Yo acá al lado del papurre ¿Qué pedo papurris? ¿Qué? ¿Ya comiendo? ¿Ya? ¿Bajoneando? ¿Desayuno? Ahí hay café y puedes tomar bocadil Ahora sí ya medio desayunando un poco ¿Qué pedo papurris? ¿A qué hora se acaba la conferencia pues? ¿La verdad? 5 de la tarde A las 5 de la tarde, ¿por qué me salí desde las 10? ¿Ese va a hacer bocadil? No, no, aquí va a hacer bocadil, pero si no, ahí mira, ahí está ahí A la urgencia, baja el pantalón aquí No se va, ahí tu mierda Ahí va a quedar Ahí va a quedar enmayado La cara se la malliste y lo va a tirar aquí en la bota Hola, ¿ves? Caca Si le dices caca, sale bichete en una, ya ve Hola, amigo Diga, ¿quién es acá? Acá está Luis Papi Vamos a entrar al Guadalajara, bro Sí, vamos a entrar Antes de irme a la escuela Antes de irme a la escuela, amigo Vamos a comprar un juguito, tú, güey Porque hay mucho calor, amigos ¿Cuál que han dicho? Un jugo de los clásicos, güey ¿Cuáles son los clásicos, güey? Ah, tampoco Estos son los clásicos, güey A ver, los clásicos Oh, papaya, de celda, eh Spring, fresh Ahí está, güey Mira, ¿quieres ver por qué son los clásicos? A ver, ¿por qué son los clásicos? Siete pesos, güey Siete pesos, ahí está, mira Veinte, ahí Papi ve en la mañana Yo voy en la tarde Ya, darle las últimas semanas Porque ya casi nos vamos de vacaciones, bro Sí, güey, ¿cuál es la falta? Ya salimos, ya, ya Casi tres semanas y full Este, esto sí es un video random, ah Un reencuentro Un reencuentro, miren Papi ¿Qué hace acá? Este güey No, manches Aquí andamos con Luis Papi Estamos esperando aquí el colectivo El colectivo, ya se va ese güey Igual ese güey Y yo a la escuela Amigos ¡Mamá, güey! 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 ¡Chismosos! ¡Chismosos! Día lluvioso, papu Día lluvioso ¡Hey, amigo! Miren quién anda acá de nuevo Miren aquí me encuentro El Condorito Me encuentro otra vez al Condorito Y pues ya pasó el receso, amigos No pude grabarles El día de hoy es un día random No sabemos lo que va a pasar Acaba de llover y está bien muy fresco, güey Está muy suche, pero vamos a intentar otro, güey ¡Nada! ¡Nada! A ver si le puedo atinar ¡Fue, güey! ¡Che! ¡Otra oportunidad, hermano! ¡Otra oportunidad! ¿Desde acá crees que esto? ¡Claro que sí! ¡Dale! ¡Fue, güey! ¡Y nada, che! No puedo, hermano No puedo, ya me cansé, güey Ya me cansé, no puedo hacerlo, güey No sé qué pedo Miren Que vamos subiendo Subiendo, subiendo a la cima Y acá Se mira el atardecer, amigos Y acá se ven a los chavos jugar foot Foot y basket, ¿no? Foot y basket Las series de camaradas Mira, el set de bichos Del age No sé, maldito ¡Coño! ¡S ¡Astro! ¡Astro, voy! ¡Cielo, cielo! ¡Astro, voy! ¡Astro, voy! ¡Astro, voy! ¡Ey, salís! ¿Hay complicación? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si quieres, te pido el barco! ¡No, ya se la ven! ¡Ya teníamos salidas! ¡Si, 50, nos vamos a la ven! ¡Mapá, esto se van a acabar! ¡Perdóname! ¡Ah, no, Papi! ¡Ya no lo vamos a hacer esto! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Tú bien vergas, güey! ¡Todo bien chile, cielo, güey! ¡Gracias!